Estamos en la Feria de las Dos Ruedas, la feria más importante de motos de Colombia y de Latinoamérica. Se efectúa en Medellín, Antioquia y hace dos años no se realizaba pues por efectos de la pandemia. Acompáñenme porque el día de hoy les voy a mostrar qué es y lo más bacano de esta feria. ¡Suscríbete al canal! Esto es hasta ahora lo más chévere que hemos visto en la feria. Es la motocicleta de Pedro Acosta, el campeón del año pasado de Moto3 y quiero que miren estos detallitos. Adelante tenemos dos frenos de disco y podemos ver esta pequeña barrita que vamos a ver acá. Esto es un sensor que determina cuál es la oscilación de la suspensión para saber en qué punto está rebotando más la suspensión y poder hacer así ajustes durante la carrera. Hace un tiempo hicimos un video hablando de cadenas y quiero que observen el tamaño de esta cadena. Es diminuta, yo creo que es una cadena 420, no estoy 100% seguro, pero es pequeñita a pequeñita, de las más pequeñas. No utiliza O-rings, por eso les decía que cuando ustedes querían adquirir una cadena para competir debían buscar una cadena sin O-rings. Además, les muestro este otro detallito. La ubicación de la mordaza de freno que es diminuta. Ah bueno, y las mordazas de freno delanteras que también son súper pequeñitas. Observen que están ubicadas en esta posición. Y esto es para buscar que al momento de la frenada el chasis de la motocicleta tenga un comportamiento ligeramente diferente a lo que normalmente estaríamos acostumbrados. Fue un poco más grande, porque el trabajo se convirtió en este caso de los disequenadores. Aquí tenemos el trabajo, pero ayer los conocimientos a todas las personas. Esos no están conocimientos, pero no todos tenemos conocimientos de otras personas, pero es que están en la manera de los diseño. Muchas gracias. y esta es la moto original de Pedro Acosta no es una réplica y hasta se trajeron el casco el casco original con el que ganó el campeonato mundial y me encuentro aquí con un personaje un tipazo, Nicolás Builes un gran amigo, excelente piloto de OFF ahora embajador de la marca Ducati y te pregunto, Nico, ¿qué tal la feria? muy buena, muchas cosas, muchos stands realmente hay un montón de cosas por visitar las marcas tienen unos stands muy bacanos o sea, vale la pena venir además de encontrarse aquí con gente que uno quiere tanto, entonces es muy chévere realmente vale la pena venir a la feria bueno, esa es la opinión de Nicolás yo opino lo mismo vamos a ver si nos encontramos a otros amigos por el camino de Suzuki vamos a resaltar 4 motocicletas la Vistron 1000 que tiene un nuevo rostro, una nueva cara muy agradable, muy bonita un clásico para todos los aventureros que quieran recorrer el mundo la super deportiva GCX-R 1000 en su nuevo diseño mucho más perfilado y más aerodinámico y uno de los grandes vedettes de la feria la Suzuki Hayabusha observen esta belleza de motocicleta y para mí la que es la más bonita de todas las Suzuki la GCX-R 1000 que diseño tan espectacular de la trompa un diseño futurista muy muy bonito y nos encontramos aquí con otra amiga de la casa en Ergimotos Clau Sando cuéntanos Clau ¿cómo te ha parecido la feria? ¿qué tal? ¿qué piensas? dando tus opiniones acerca de ella hola Eduard ¿cómo vas? qué rico verlos por aquí y bueno nada me parece genial la feria ha estado completa me parece en cuanto a accesorios para nosotros los motociclistas y también cubriendo mucho el segmento de las motos entonces vemos las nuevas versiones que van a sacar bueno está muy chévere la verdad lo recomiendo bastante está genial esa era mi pregunta si la recomendabas ¿no? excelente así que vamos a ver a quién más nos encontramos por aquí y le seguimos contando Harley Davidson Harley Davidson trae a Colombia la nueva Pan American una motocicleta 1.250 centímetros cúbicos con 150 caballos de fuerza un peso de aproximadamente 280 kilogramos motor en B una de las nuevas protagonistas del segmento Maxi Trail de alto cilindraje y tenemos aquí a una persona que nunca ha venido a la feria es la primera vez Chente cuéntanos ¿cómo te ha parecido la feria? no la verdad es una experiencia muy 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 bacana primero porque uno tiene un acercamiento más a los lanzamientos a las primicias de las marcas entonces me parece algo muy chévere de vivir para las personas que estamos interesadas en el mundo de las motos perfecto ¿qué otra cosa te ha parecido así que te llame mucho la atención dentro de todo lo que has visto? ¿qué es lo que más te ha gustado? la verdad me ha gustado mucho vi los stands de las marcas me gustó mucho el stand de KTM de Usbarna el de Yamaha me gustó muchísimo porque tiene muchos modelos ahorita acabé de pasar por el de Suzuki que es la moto que yo manejo me gustó muchísimo y lo otro que he visto es la cantidad de accesorios también para moteros que hay perfecto amigos así que ya saben si a una persona novata le gustó venir a la feria a ustedes fijo fijo les va a encantar recomendado vamos a ver una de las exhibiciones de las marcas más queridas por el público miren que hoy ya se encuentra llena Yamaha la marca nipona acabamos de estar en el lanzamiento de tres motocicletas nuevas de Yamaha una es la R7 la segunda es la Tenere 700 y la tercera la MT10 la polémica Yamaha R7 que no va a ser el reemplazo de la R6 esperamos que Yamaha nos deje hacer un test completo de esta motocicleta en más detalle la tan esperada Tenere 700 una motocicleta pensada fijo fijo para los terrenos de Colombia donde la puedes meter por donde quieras de efecto el costo está muy alto virtudes todas las que te puedas imaginar sencilla polivalente una máquina hecha para meterte en cualquier lugar del mundo y Husbarna con una de las motos más lindas pero Mancho no la va a explicar no tengo mucho tiempo pero les tengo para decir es una nueva moto en un segmento de aventura de turismo muy permisiva en el destapado sin ir tan fuerte como unas suspensiones diferentes de mi hermana la 890 entonces por favor todo usuario de moto japonesa de Bistron Tenere todas estas máquinas los espero para que manejen la moto una moto con polivalencia en ciudad carretera y destapado Norden 901 impresionante Edward gracias por la visita como siempre bienvenido gracias Mancho otra de las motos más lindas de la exhibición la Brutale de MB Augusta una verdadera máquina para personas que les gusta el extremo la velocidad y una muy hermosa moto naked y de Kawasaki podemos apreciar los nuevos frentes que desarrollaron para todas sus máquinas no solo en la Versys 650 sino en la Versys 1000 adaptándose al frente que ya conocíamos de la Ninja 400 una moto muy muy bonita otra de las grandes amigas de Energy Motos Nana Barriga cuéntanos como te ha ido en la feria super bien la feria hay mucha gente yo no me esperaba tanta gente en la feria en teoría hoy era prensa y negocios esto está repleto no me imagino mañana y el sábado con la gente ya esta vaina se totea o sea estaba una feria super esperada durante mucho tiempo tres años de ausencia de feria así que a todas las personas que van a venir ¿qué? ¿te la recomiendas? obvio esto es lo mejor acá tienen todas las marcas no solamente en moto sino también en indumentaria comida eventos shows no esto está super entretenido perfecto así que los esperamos por acá claro que sí y para los amantes de la velocidad la nueva motocicleta de KTM la RC200 NG una motocicleta con un diseño completamente nuevo una cúpula en cristal muy atractiva y una moto que realmente destaca en el asfalto y en la carretera por hoy ha terminado nuestra participación en la feria de las dos ruedas pero les dejo este dato en Colombia el crecimiento en venta de motos ha superado el 30% en más del 30% las ventas del 2022 contra las ventas del 2021 y esta feria es el lugar en donde todas las ensambladoras y las marcas se reúnen para lanzar sus lanzamientos y los nuevos productos y ahí es donde les muestro esta motocicleta la TBS Rider una motocicleta que por diseño es muy atractiva el precio es bastante interesante así que aquí se las dejo estamos aquí en Energy Motos en la feria de las dos ruedas y me encontré con unos alumnos de Cartagena que no tenían ni idea que tenía que muchachos cuéntenme cuál ha sido la experiencia con los videos de Energy bueno Maste mire todas las mañanas tenemos capacitaciones con sus videos llegamos súper temprano prendemos el televisor y nos sentamos todos como unos niños pequeños a aprender de ustedes a verlos en la pantalla a aprender acerca de todo hemos visto todos sus videos y gracias a ustedes hemos aprendido mucho para ponerlo en práctica en nuestra marca entonces se lo agradecemos somos fans de ustedes muchísimas gracias los felicitamos y siga que va bien muchas gracias chicos ¿cómo les ha parecido la feria? excelente ¿ya habían venido? no primera vez bueno bacano de verdad me alegra mucho encontrármelos me hacen sentir bien gracias de verdad gracias y pues nada chévere que el contenido les esté ayudando les esté sirviendo y un gustazo haberlos conocido y tenerlos por acá muchachos muchas gracias placer chau chicos bueno finalizando este día de feria nos encontramos con Camilo otro youtuber que tiene un canal muy bueno con un excelente contenido los invito a que lo sigan por aquí les vamos a dejar cuál es el canal Camilo ¿cómo te pareció la feria? ¿cansado? ¿qué ha pasado? primero Eduardo muchas gracias por invitarme al canal me parece muy bacano estar por primera vez acá espero que no sea la última vez porque hay mucho contenido que tenemos como en común me parecería muy bacano y ¿qué me ha parecido la feria? no pues primero muy feliz el factor nostalgia ataca fuertemente cuando hablamos de lo chévere que es volver a tener la gente acá sobre todo que justo coincidió con el tema de que ya no tenemos que usar máscara antes ya no podemos ver las caras la feria me parece pues chévere digamos que no quiero sonar pesimista pero pues es mucho el enfoque que yo trato de tener en mis redes y es ser muy sincero la verdad es que la feria después de tres años es muy bacana pero estoy seguro que y seguramente Eduardo también lo ha vivido si uno viene todos los años va a encontrar que es lo mismo digamos que la única diferencia serán los nuevos lanzamientos de resto la feria va a ser la misma vuelta siempre que es muy bacana si usted nunca ha venido venga porque vale completamente la pena el viaje a Medellín una ciudad diferente el tema de la feria es gigantesco y se disfruta en los dos días o tres días de exposiciones pero digamos que venir año tras año de pronto no puede ser tan llamativo porque no hay mucha diferencia se puede volver monótono es verdad ahí la gracia es volverlo un plan de marchar con los amigos de salir de venir dar una vuelta y arrancar a conocer todas las cosas que hay alrededor de Medellín claro es cierto o por tema de negocios también de pronto usted está emprendiendo o usted está de pronto arrancando un nuevo proyecto puede venir acá y hacer muchos contactos esa sería como la parte chévere pero de resto pues sin ánimo que suene feo pero puede llegar a ser tan monótono que incluso las marcas están siempre en los mismos lados cada año o sea es una calca el uno del otro cambia la ubicación de las marcas pero si Suzuki siempre está en el mismo sitio acá siempre está en el mismo sitio como los se apropiaron de allá los asociales allá al fondo entonces sí pero no quiero que me malinterpreten es muy bacana la experiencia no y es verdad lo que dices para las personas que estén iniciando en este mundo de las dos ruedas empezando un negocio empezando un emprendimiento asociado al tema de motos bicicletas porque también hay bicicletas no alcanzamos a mostrarlo patinetas eléctricas el tema está cogiendo mucha fuerza aquí hay que venir sí o sí si estás buscando proveedores la gran mayoría de proveedores van a estar presentes acá así que es una parada obligatoria si estás buscando un emprendimiento asociado con el tema de motos bicicletas dos ruedas en general y no siendo más el día de hoy ha terminado esta feria para nosotros nos vemos en una próxima entrega de Energimoto no siendo más nos vamos si les gustó denle click a la campanita suscríbanse porque el conocimiento es de todos hasta la próxima que la campanita nos vemos en la próxima la campanita